Y el tercer año, el tercer año, el tercer año, también fue olímpica, lo tiene todo, está así, va a estar 210, ya solo les falta bajar el tiempo en estos seis raves, que en el momento lo van a la mano, entró con 14 segundos, mucha atención a Simón de Cristensen que estuvo ya entrando, esto es el triple, madre mía, vamos, el triple quiere bajar el tiempo, sí o sí, un hombre pro, vamos a ver ahí como 29, 3, ¡Gracias!